Precisamente nos enlazamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional. En línea directa está el meteorólogo, ya en este momento está el meteorólogo. Nos dan el dato, aquí tenemos a Octavio Cruz. Me da mucho gusto saludarlo. Octavio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Víctor. Te saludo con gusto desde aquí del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, y gracias por tomar la llamada. Es importante saber qué está pasando con Pamela. Sigue siendo tormenta tropical. ¿Qué posibilidades hay de que se reorganice y pueda convertirse de nuevo en huracán categoría 1? ¿Dónde se ubica en este momento? Ya con precisión los datos que ustedes tienen para compartir a la audiencia del estado de Sinaloa. Pero también parte de la audiencia en el sur de Sonora, Baja California, sur Durango, norte de Nayarit, sur de Sinaloa, donde llegan nuestras emisoras esta tarde. Si es tan amable, por favor. Claro, Víctor. Mira, en la actualización de las 19 horas ya tenemos que Pamela se localiza a 185 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas y a 320 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa. Tiene vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, corrachas de 140 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nornoreste a 15 kilómetros por hora. Es decir, actualmente es una tormenta tropical. Eso es. Es tormenta tropical, pero ¿podría convertirse en huracán? ¿Hay posibilidades que en la medida en que se acerque a la costa, podría retomar fuerza? Sí, te comento que precisamente las aguas del Océano Pacífico sobre esa zona están todavía bastante cálidas y por esto el sistema se prevé que antes de tocar tierra se intensifique debido a que el agua caliente le va a dar mayor fuerza. Antes de tocar tierra, como tú lo comentabas, se espera que para mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, esté tocando tierra en un punto entre los municipios de Ilota y San Ignacio, en lo que es el estado de Sinaloa. Eso es. Bueno, pues entonces digamos que no se ha movido mucho la ruta de este sistema, de esta tormenta tropical que podría tocar tierra como huracán categoría 1, Octavio, o categoría 2. No, hasta el momento, pues con categoría 1. El pronóstico, eso es. Sí, no se espera de momento que se intensifique más, pero de todas maneras hay que estar pendiente de las actualizaciones. Sí, claro. ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento que tiene en el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional? En este último momento que acabamos de recibir, se mueve a 15 kilómetros por hora con rumbo nor-noreste. Nor-noreste, entonces el cálculo... Llegando precisamente hacia el estado de Sinaloa. Sí, ya entonces ya tomó ahora sí que la curva, ¿no? Exactamente. Sí. Bien, pues habrá que estar atentos en las próximas horas, tentativamente, entonces, 6 de la mañana, ¿tiempo del centro o tiempo del Pacífico? Tiempo del centro. Tiempo del centro, bien. Ya estamos viendo que... 6 de la mañana. Sí, estaría llegando más temprano de lo que se había estimado hace aproximadamente 8 horas, en el pronóstico. ¿Podría adelantarse un poco más? ¿Crees que pueda alcanzar una mayor velocidad de desplazamiento? Pues es posible, pero todavía no sé, no estamos muy seguros precisamente de que alcance una mayor rapidez en su aproximación al estado. Bien, ¿este sistema no representa ningún peligro para Baja California Sur? Pues sí se prevé que esté generando algunas lluvias en Baja California Sur y también va a estar generando viento y oleaje. Sin embargo, pues como el sistema se va a estar moviendo hacia el estado de Sinaloa, pues sus mayores efectos precisamente se van a ir acercando hacia dicho estado. Y no obstante, el sur de Baja California Sur, pues va a estar recibiendo lo que son rechas de viento y oleaje y algunas lluvias que podrían ser puntuales fuertes. Estamos hablando con el meteorólogo Octavio Cruz del Servicio Meteorológico Nacional. A partir de la incursión del avión Casahuracanes del gobierno de Estados Unidos, se obtuvo una información más precisa, entiendo, de la probable trayectoria y el impacto de esta ahora tormenta tropical. A partir de esta información, ¿ustedes siguen recibiendo información del Casahuracanes? Sí, pero los vuelos de reconocimiento están, ahorita cada tres horas están haciendo nuevos vuelos de reconocimiento precisamente para examinar el sistema. ¿Y el próximo vuelo de reconocimiento del Casahuracanes a qué hora es? Se va a hacer hacia las 10 de la noche. 10 de la noche. Bueno, habrá que estar muy atentos al reporte del Servicio Meteorológico Nacional. A las 10 de la noche, entonces, ¿a las 11 tendríamos el reporte? Bueno, de hecho, tal vez un poco antes, pero ya el reporte actualizado, sobre las 10 de la noche ya teníamos los nuevos datos. Bien. Entonces, la pregunta es, Pamela, ¿podría convertirse de nuevo en un huracán? La respuesta es sí. Y esto es debido a las altas temperaturas del mar. Del mar, exactamente. Bien. Aproximándose, entonces, ya enfilándose hacia Sinaloa, en un punto entre la Cruz Elota, San Ignacio y Mazatlán. Así es. Perfecto. En Los Mochis, el norte del estado, ahí ha descargado la mayor cantidad de lluvia este sistema. ¿Va a continuar lloviendo en el norte de Sinaloa? Sí. Sí, ahorita, bueno, sobre todo conforme se vaya acercando el sistema, pues ahorita no tenemos lluvias demasiado importantes en el norte, pero sí las bandas de este sistema están prácticamente sobre todo lo que es el occidente del territorio nacional. Entonces, sí, pues continuarán las lluvias en toda la entidad. Sí. Bueno, la ciudad de Los Mochis, pues prácticamente ya está sufriendo inundaciones, prácticamente totalmente inundadas, desgraciadamente, efectivamente. Pero, entonces, ¿van a continuar las lluvias tocando tierra este huracán? ¿Van a continuar estos desprendimientos de nubes? ¿Alcanzarán estas lluvias de nuevo al norte de Sinaloa, que es la zona más afectada? De nubes intensas en zonas de Sinaloa, este, y incluso, este, de muy fuertes a intensas en lo que es, este, Baja California Sur. Sí. Y también muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit y Jalisco. Eso es, Octavio. Pues muchas gracias por la información. Estamos atentos al siguiente reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Es un placer. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Octavio Cruz, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Ese es importante el dato, sí, no hay que confiarse. La tormenta tropical, sí, podría de nuevo convertirse en huracán.